¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Vamos, bomberos! ¡Que aquí estamos de nuevo! ¡La ruta nos espera! ¡El país está latente! ¡Nos hemos visto! ¡Es el número 15! ¡Para vivirlo! ¡Para compartirlo! ¡Para disfrutarlo! ¡Con más ganas! ¡Con más estilo! ¡Porque vos así lo querías! ¡Estamos con vos! ¡Para vos! ¡Y cada vez más grande que yo! ¡Que disco pensado para vos! ¡Prepárate! ¡País! ¡Que aquí está nuestro nuevo trabajo! ¡Dedicado con todo esfuerzo y el cariño para los bomberos de corazón! ¡Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás! ¡Con ustedes, la banda al rojo! ¡Vigo! ¡Te extraño más que nunca y no sé qué hacer! ¡Despierto y te recuerdo al amanecer! ¡No espera otro día por vivir sin ti! ¡Eres pegó no miente! ¡Te veo tan diferente! ¡Me haces faltas! ¡Tú! 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 ¡La gente más ahí pasa siempre tan igual! ¡El ritmo de la vida me parece mal! ¡Era tan diferente cuando estabas tú! ¡Sí que era diferente cuando estabas tú! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! ¡No! ¡No! ¡Sufriendo en la espera de verte llegar! ¡No se! ¡No! ¡No! ¡No también, no! ¡No soy tan feliz! ¡No! 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No, sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No, 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 sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No, sufriendo en la espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz ¿Cuántas veces te dijeron? Esta Aquesa que tú besas, aquesa que tú amas Aquesa que me cuentas, has sido mi mujer Es besa y no es sincera, te oculta la verdad Hoy te entrega su vida, ayer lo hizo por mí Me cuentas como ama y me lastimas Las horas de placeres que te brindan Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Generan Roca! ¡Las fiestas! ¡Sí! ¡Matía Fuente! ¡Que lo parió, papá! Aquella que tú besas, aquella que tú amas Aquella que me cuentas, ha sido mi mujer Me cuentas como ama y me lastimas Nunca lo sabrás, las noches de placeres que te brindan Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú ¡Ae! ¡Ja, ja, 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 ja! A la muchachada del Celti, papá ¡Qué grande el Celti! ¡Que lo parió! ¡Ae! ¡Raxos! ¡Despesa Matías! ¡Marco Barroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo tiene que ser, papá! ¡Taller Flash de Luis Bueno! ¡Que lo parió! ¡Que lo parió! ¡Cumbia! ¡Paco! ¡Julio! ¡Escuchalo, máster! ¡Cumbia! ¡Paco! ¡Julio! ¡Las loguitas por chinos! ¡Las fugitivas! ¡Las cinteras! ¡Para mi abuela! ¡Mira Lila! ¡Mario! ¡Mauro! ¡Escuchalo, máster! Ayer cuando te vi, te quise saludar, y no me miraste Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Cómo borrar aquellas páginas del alma, y aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das llamas tus manos para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar ¡Esquina del 10! ¡Marta Cristina! ¡La Rioja! ¡Eh! ¡Las miniviendas! ¡El Turco! Sentí mi corazón, mirar de la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Cómo borrar aquellas páginas del alma, y aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das llamas tus manos para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Cómo borrar aquellas páginas del alma, y aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón se hizo querer, mi corazón se hizo querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto, en qué camino, si no me das llamas tus manos para andar Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Música 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 Ella es mi amiga, mi amiga fiel, es una dulce gota de miel, juega en mi mente sin descansar Música Besa mis labios, me hace vibrar Música Música Abrazo el aire cuando me está pensando en ella, estoy enamorado de ella, wow, a mi mamá Música Música Abrazo el aire cuando me está pensando en ella, puedo soñar, sé que la quiero tal como es, simple y silvestre, niña y mujer Música Oh mamá, ella me ha avisado, wow, a mi mamá, estoy enamorado de ella, wow, a mi mamá Oh mamá, ella me ha avisado, wow, a mi mamá, estoy enamorado de ella, wow, a mi mamá, ella me ha avisado, wow, a mi mamá, estoy enamorado de ella, 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 wow, Oh mi mamá Tengo tu foto en mi mano Temblando estoy de dolor Pensar que ayer te perdí No me puedo resignar ¡Vamos chicos! ¡Vamos a la banda! Marita Toledo, Fabián Aledezma Que nos guían desde el cielo Nuestro recuerdo, chicas En esta foto Que estoy mirando Se me nublan los ojos De tanta pena y llanto Mis manos tiemblan Pensar que ya no estás Hoy como sufro y sufro Por ti mi amor Te buscaré, te buscaré Gritando tu nombre Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Por el mundo entero Te buscaré, te buscaré Te buscaré Te buscaré ¡Vaya viejo! ¡Vaya viejo! ¡Gallito! ¡Gallito! ¡Y celeste! ¡Kilomario! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Sí, sí! ¡La Rioja! ¡Ni hubiera en un disco! ¡Papá! ¡Rogel Agaray! ¡Como tiene que ser! En esta foto Que estoy mirando Se me nublan los ojos De tanta pena y llanto Mis manos tiemblan Pensar que ya no estás Hoy como sufro y sufro Por ti mi amor Te buscaré, te buscaré Gritando tu nombre Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Te buscaré Te buscaré, te buscaré Por el mundo entero Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré ¡Ay, Belén! Con fleco roca, chiqui, buena onda de los picos, Kilo parió ¡Ay, América! Volcán, vengo, Kilo parió, papá Te buscaré, te buscaré, gritando tu nombre Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré, por el mundo entero Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré ¡Eso! ¡Sí! ¡Cuarteteado! ¡Uvi! ¡Verdulera Milagros! ¡Catamarca! ¡Barrio Alén! ¡Las Mil! ¡Acuñecí! Todo empezó como un juego, quedamos en que éramos amantes Fingiendo ante tu dueño, que éramos amigos inseparables Cuando me diste la lección de ser tu amante Aprendiendo poco a poco las cosas que tú me enseñaste En este juego del amor, de la mano me llevaste Cuando me diste la lección, el corazón tú me lo robaste Muñequita, muñequita, ojos color de miel Tú despertaste el gran amor, que yo a otra les negué Muñequita, tú sabes bien Que yo nunca, te sería infiel Más de Catamarca, la Rioja, Tucumán, Ushuaia Todo empezó como un juego, quedamos en que éramos amantes Fingiendo ante tu dueño, que éramos amigos inseparables Cuando me diste la lección, de ser tu amante Aprendiendo poco a poco las cosas que tú me enseñaste En este juego del amor, de la mano me llevaste Cuando me diste la lección, el corazón tú me lo robaste Muñequita, ojos color de miel Tú despertaste el gran amor, que yo a otra les negué Muñequita, tú sabes bien Que yo nunca, te sería infiel Carmencita, para mi madre, mi padre Mechero, Ramón, niña Pima Para milagros que nos pierden el cielo Muñequito, grande Muñequita, ojos color de miel Tú despertaste el gran amor, que yo a otra les negué Muñequita, tú sabes bien Que yo nunca, yo te sería infiel Chucho Chucha Chucha Escucharon para despertar corazón Máster Máster Sea Barrio San Fernando Así es la ley Así es la ley Como llegó Como llegó Y te fallé Máster 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 Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Te sacas Te sacaste las malas Te gachas de dolor Porque tú eres El ángel El ángel Que Quiero yo Siempre Como ya es costumbre Nos damos Nos damos todo el amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega una noche Finge un adiós Cuando María Amor Gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no No es que en realidad no aceptan Nuestro amor No, no, no No es que en realidad no aceptan Ya Aceptan Aceptan nuestro amor No, 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 no... Oye mujer, oye mujer, atiéndeme porque estoy perdido Oye mujer, atiéndeme porque estoy perdido Estoy enamorado de ti y solo he conseguido Que me des vuelta la cara mujer por sentirlo Estoy desesperado mujer por convivir contigo Solo recibo el desprecio de ti por sentirlo Oye mujer, atiéndeme porque estoy perdido 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 Ay la poppa, la borachadilco, Juan, quien lo parió Pedrito Quintiro, carnicería de 49, quien lo parió papá Ya no hay razón para mentir Entre tú y yo ya no hay nada Se terminó la historia es heridas que causa el amor Tengo el alma rota de tanto darte, tengo en el recuerdo dolor ¿De qué sirvieron mis caricias? ¿Para qué sirvieron? Dímelo Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Quiero ser tu amado tanto, como yo te pueda amar Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Quiero ser tu amado tanto, como yo te pueda amar Amor, amor, con amor se paga Ah, 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 Rojo Baleano, Rojo Baleano Ay, General Pico, ¿cómo tiene que ser papá? Lo dijo el Eche, Costa Brava, Pelado y lo varió Ya márchate, ¿a qué fingir? No tengo nada que darte Acá, cabrón cruzaremos dos, víctimas de este amor Sabes que tigres si vendrá la noche, sabes que mi sol eres tú Me pregunto si después del llanto, nacerá mi alma la luz Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Quiero ser tu amado tanto, como yo te pueda amar Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Amor, amor, con amor se paga, si yo te he dado todo porque tú a mí no Quiero ser tu amado tanto, como yo te pueda amar Amor, amor, con amor se paga Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás, no me miras igual Te conozco bien, no me quieres hablar Y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Me equivocaba al pensar que me amabas Que cambiaría sintiéndote mía Todas mentiras, mentiras, mentiras no más Tienes abierta la puerta si quieres Yo no haré nada para retenerte Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré Me parece que yo también me cansé De aguantar las cosas que no debiste hacer Mas no te preocupes, yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás, no me miras igual Te conozco bien, no me quieres hablar Y sé por qué Me equivocaba al pensar que me amabas Que cambiaría sintiéndote mía Todas mentiras, mentiras, mentiras no más Tienes abierta la puerta si quieres Yo no haré nada para retenerte Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré Me parece que yo también me cansé De aguantar las cosas que no debiste hacer Mas no te preocupes, yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás, no me miras igual Te conozco bien, no me quieres hablar Y sé por qué Chucho, chucha, despierta corazón Distribuidora del cerro San Lorenzo de Arén Rafa Loquita por el chino Jujitivas, en mi corazón Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás, no me miras igual Te conozco bien, no me quieres hablar Y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Yo quisiera decirte mil cosas Te lo juro es la última vez Y quiero decirlo cantando Eres distinta y me gusta Eres alegre y me gusta Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres única y me gusta Eres tan tierna y me gusta Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres distinta y me gusta Eres alegre y me gusta Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres mi dulce alegría Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Mundo pequeño Mundo pequeño Eres, eres, eres Eres todo para mí Eres todo para mí Como la lancolía Como la nostalgia Jamás volveremos a hacer historia Podrán imitarnos Pero igualarnos jamás Llobía tanto que era imposible creer Llegamos empapados A aquel hospital Menudo día el que elegiste Hay para nacer Dijeron que te parecías a mi Tu cuerpo y tu mirada no pudo mentir Y fui al retrato de tu madre En ti descubrí Como tú 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 Tu misma cara y tu forma de ser Quiererte tanto es volverla a querer Como tú 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 Solía despertarse de mal humor Café y algo de azúcar Me recalmaba el dolor Y muy deprisa se marchaba Al con un adiós Al con un adiós Los fines de semana se van sin pensar Se está ya siendo tarde y te llevaré El viernes como siempre Aquí yo te esperaré Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Tu misma cara y tu forma de ser Quiererte tanto es probarla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú ¡Ay! ¡Se acabó! Un, dos, tres, cuatro Ahora te estoy conociendo Y sé de verdad cómo eres Distinta a las otras mujeres que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas Las que te distinguen de ellas Las frases que dices, las bromas que frías Y ropa que sueles vestir Hora de andar por la calle Tu vida con tantos detalles De aquellas pequeñas manías de tu corazón Tus dedos jugando en mi pelo De caricia que llega del cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo Porque pienso en ti Contigo no hay días iguales Más adivino tus planes Si entras o sabes No sé lo que haces Pero algo me lleva hacia ti Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Porque eres capaz de hacerme olvidar Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Yo necesito una novia Yo necesito una novia Para poderme casar Que sea linda y parrandera Que sea buena de verdad Que se porte conmigo Con sus abuelos y su tío Sus hermanos y su cuñado Y su último marido Pero no que sea muy linda Pues tengo muchos amigos Y a casa cuando la lleve Va a durar como un suspiro ¡Esa! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Hola, que rux! ¡Grande maestro! ¡Cómo tiene que ser! Yo necesito una novia Para poderme casar Yo necesito una novia Para poderme casar Que sea linda y parrandera Que sea buena de verdad Que se porte conmigo Con sus abuelos y su tío Sus hermanos y su cuñado Y su último marido Pero no que sea muy linda Pues tengo muchos amigos Y a casa cuando la lleve ¡Sí! Va a durar como un suspiro ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Llamar bolina! ¡Sábado fiesta, papá! ¡Sí! ¡Cómo tiene que ser! Yo necesito una novia Para poderme casar Yo necesito una novia Para poderme casar ¡Ey! ¡Pato, pato! Pasión al rojo vivo, papá Hacemos dos de dos ¡Cómo tiene que ser! Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Devuélveme mi corazón! Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Ay! Si dices Que me quieres Y soy un tonto que te creer ¡Y soy un tonto que te creer Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Sí! ¡Sí! Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Devuélveme mi corazón! ¡Ay! ¡Rojo baleando! ¡Rojo baleando! ¡Rojo baleando! ¡Papá! Poquita mentirosa ladrona del amor Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Devuélveme mi corazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dices Que me quieres Que de amor por mí te mueres ¡Ay! ¡Dices Que me quieres Y soy un tonto que te creer Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Oh! Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Ay! Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! ¡Oh! Poquita mentirosa ladrona del amor ¡Devuélveme mi corazón! Poquita mentirosa Bonita Bonita Y caprichosa Poquita mentirosa Eres bonita pero muy tramposa ¡Ay! ¡Eso! ¡Cucumbia! ¡Y de la buena! No puedo olvidarte No puedo no pensar en ti Tu voz, tus ojos, tu mirar Tu sonrisa que no está Cambiaría por tenerte conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también pensas en mí Y aunque el viento te alejo Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Tan solo como un pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Porque yo no te olvidé Y es que Tú Eres todo para mí Todo lo que quiero yo Y sin ti no seguiré Viviendo Tú Si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte de mí ¡Ya! Si estoy loco ¿Qué me importa? De alguna forma voy a ser Me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una chisa Una foto Una película Después Y una mañana Te diré Cómo duele el corazón Es solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote Preguntándote ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? Eres todo para mí Todo lo que quiero yo Y sin ti no seguiré Viviendo Hoy tú Y es que quieres entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte De mí De mí Yo no te olvido 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 Y es que Y es que Tú eres todo para mí Todo lo que quiero yo Y sin ti no seguiré Viviendo 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 Si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte De mí Tú Eres todo para mí Todo lo que quiero yo Y sin ti no seguiré Viviendo 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 Uhhh V NIakhirá Hey, hey, cata, cata Rony Guerrero ¡Sí! La casona, papá Como tiene que ser, ah, y lo valió, este es el original ¿Te quedó? Recuerdo hoy, cuando decías que me querías Si un día te dije adiós, que tonto fui No me importabas, que tú me amaras Yo lloro por ese amor Lágrimas, derramo por ti Lágrimas, pues no estás aquí Si te encontrara algún día Nunca más te dejaría partir Lágrimas, que hablan por mí Lágrimas, que no tienen fin Vives en mi pensamiento Es un tormento mi vida sin ti Mi corazón, estás sufriendo Pues no te tengo Como ayer, junto a mí Ya que el adiós Hoy me arrepiento Qué mal me siento Llorando estoy Por tu amor Lágrimas, derramo por ti Lágrimas, pues no estás aquí Si te encontrara algún día Nunca más te dejaría partir Lágrimas, que hablan por mí Lágrimas, que no tienen fin Vives en mi pensamiento Vives en mi pensamiento Es un tormento mi vida sin ti Ay, Marcelo Chale Dao seguridad, papá Aquí lo parió Ay, mi China El intentante negro viedo Papá, como tiene que ser Recuerdo hoy Cuando decías Que me querías Si un día te dije adiós Qué tonto fui No me importabas Que tú me amaras Yo lloro por ese amor Lágrimas, derramo por ti Lágrimas, pues no estás aquí Si te encontrara algún día Nunca más te dejaría partir Lágrimas, que hablan por mí Lágrimas, que no tienen fin Vives en mi pensamiento Es un tormento mi vida sin ti Lágrimas, que hablan por mí Lágrimas, que no tienen fin Vives en mi pensamiento Es un tormento mi vida sin ti Lágrimas, que no tienen fin Lágrimas, que no tienen fin Lágrimas, que no tienen fin Anotado en mi mente y en mi corazón el día y la hora de nuestra reunión Yo fui parados de un amor que creció contándonos todo lo que nos pasó Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas con tus mañas, tus miedos, tus ganas de quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento para decirte cuánto te quiero y sin pensar volver a tu casa Esto es la banda Choco Vivo Carajo Anotado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Yo fui parados de un amor que creció contándonos todo lo que nos pasó Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas con tus mañas, tus miedos, tus ganas de quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento para decirte cuánto te quiero y sin pensar volver a tu casa Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas con tus mañas, tus miedos, tus ganas de quedarte hasta la madrugada Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas con tus mañas, tus ganas de quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento para decirte cuánto te quiero y sin pensar volver a tu casa ¿Puedo hacer una llamada? Hola Hola Estás allí Contesta carajo El más pedido, el más buscado, el más cantado El más regalado, el más dedicado ¡Ese es fenómeno! ¡Ese es fenómeno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cobre Pagino canta! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Vivo esta noche como Luca, ven que te detenemos yo ¡Lo escucho! Vivo esta noche como Luca, ven que te detenemos yo Que no quiere llamar Que no quiere llamar, que no quiere Vivo esta noche como Luca, ven que te detenemos yo Ay, maldito teléfono Maldito celular No, 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 no No tengo un dirichón y su apellido Su teléfono Llama casi dos horas ¡Ay, ay, ay, ay! Línea cubana Línea cubana ¡Chao! 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 Vivo esa noche como Luca, me vienes de teléfono Hola, maldito teléfono Aquí en The Blitz, me no quiere llamar, me no quiere llamar Vivo esa noche como Luca, me vienes de teléfono Ay, maldito teléfono Maldito celular Tengo dirección, mis apellidos, me vienes de teléfono Llaman casi dos horas que no llaman, por favor Línea cubana, la noche se acaba, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si tienes la culpa, no sirves de nada, tienes que llamar Tengo dirección, mis apellidos, me vienes de teléfono Línea cubana, la noche se acaba, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Tú tienes la culpa, hoy toca la banda Tienes la vuelta con la dióxiva Hay, hay... Ay, 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 mamá, papá ¡Gracias! ¡Segamos al final!